Sean todos bienvenidos a otro nuevo video del Rincón de Marco. En esta ocasión estaré colaborando con un querido amigo llamado, y que tiene, un interesante canal en YouTube llamado El Culto a Naboo, el cual recomiendo si les agradan ciertos tópicos del mundo de la literatura y la ciencia ficción. En la caja de información encontrarán sus redes y canal. Ahora bien, hoy estaremos hablando sobre 4 geniales teorías de Warhammer 40.000, Y dicho todo lo anterior, comencemos. No sin antes recordarles suscribirse, comentar, compartir y estar atento a nuevas entregas. La primera teoría lleva entonces por nombre. ¿El emperador planificó su ascensión como dios? A lo largo de la historia de la Gran Cruzada y las numerosas novelas de Warhammer 40.000, se nos dijo, con énfasis, que el emperador no deseaba ser convertido en un dios por sus súbditos. Según sus propias palabras, él solo era un ser humano extraordinario. Sin embargo, se nos deja ver entre líneas que quizá dicho pensamiento solo era de la boca para afuera, y que el emperador realmente deseaba su divinización, razón por la cual, él actuó como lo hizo para con sus hijos. Él, siguiendo con la teoría, hizo un pacto con los poderes ruinosos del caos, prometiéndole la mitad de sus preciados hijos, a cambio del poder inconmensurable que estos tendrían, y la calma en la disformidad. Acorde a dicha teoría, eso explicaría el comportamiento irracional que tuvo el emperador hacia alguno de sus hijos, en algunos casos, aislándolos deliberadamente, alimentando sus defectos, o empujándoles a la desesperación, por no sentirse aprobados por su creador, lo cual era el sentido de su propia existencia. Esto era parte de su plan, ya que técnicamente todos los primarcas debían elegir por sí mismos el bando, pero él sembró las semillas de los que no habrían de serle leales. Gracias a esto, el emperador en una jugada maestra debajo del tablero, eligió con cuidado a quienes tendría a su lado, a los más fuertes, gallardos y firmes de entre sus hijos. Un acto cínico y desalmado del realismo político. Sabiendo esto, si se vuelve a ver la herejía de Horus con atención, los actos despegados del emperador hacia Angron, dejando morir a sus camaradas gladiadores, habiéndole podido salvar con tanta facilidad, la humillación de monarquía al Lorgard por parte de Gidiman, el concilio de Nicaea contra el psíquico Magnus, el permitir que Perturabo siempre hiciese las tareas más pesadas de las ocupaciones, o el terrible debate interno de Conrad Coors, y su inmensa soledad que fue alimentada por su propio padre. Y así, muchas otras, que se unen en un macabro lienzo cuando uno es capaz de vislumbrar la obra completa. La retorcida labor de un artista de la manipulación. Todo tiene sentido entonces. De repente, el emperador pasa de ser un padre fracasado, cegado por el amor y la confianza hacia sus hijos, a un maquinador con una mente maquiavélica cuyo intelecto estuvo a punto de vencer a los dioses del caos. Sin embargo, no todos los planes son ejecutados realmente a la perfección. Un solo número de la compleja y extensa ecuación de triunfo absoluto del emperador se le escapó. Horus, su estrella brillante del firmamento. Su hijo favorito. El emperador había sido consciente de la enorme capacidad de Horus, por lo que, manipulando la disformidad misma, lo arrojó en un mundo cercano a Terra, pudiendo encontrarlo antes y, de esta forma, poder influenciar decisivamente en él, mediante un auténtico cariño y atención, moldeándolo entonces de tal manera que se quedase enteramente leal a él, dejando de esta forma a quienes eligieran el caos como los más débiles y menos capaces de entre sus hijos. Entendiendo esto, se explicaría por sí mismo el enorme poder de Horus en el seno del imperio, porque era el mejor abastecido y quien recibía más atención a lo largo de toda la Gran Cruzada. Además, para enfatizar un poco más en lo dicho anteriormente, si escuchamos en el audiolibro Señor de la Guerra, Horus confiesa lo siguiente. Dice que está rodeado de monstruos, y uno de sus siervos le pregunta que qué ha dicho, a lo que Horus responde que sus hermanos, los que se han unido a su bando, son realmente monstruos, seres rotos, solitarios y fracasados, solo por el deseo del emperador. Pareciera que él no estuviese destinado a estar entre esos monstruos. Este diálogo nos muestra una triste comprensión de Horus, quien, sin verlo en realidad, intuye el plan maestro de su padre, el emperador de la humanidad. Como ya se había dicho, el emperador era consciente del advenimiento ineludible de la herejía, por lo que intentó poner las condiciones a su favor de tal manera que fuese una partida segura de ganar dentro de su plan. Aún así, él no sabía cómo y cuándo estallaría dicho conflicto, por lo que intentó ganar todo el tiempo posible para poder conquistar la parte central de su proyecto. La telaraña de los Eldar Sería redundante narrar cómo sucedió la herejía y cuál fue su desenlace, pero el plan del emperador se cumplió en parte ya que volvió del espíritu vengativo en estado cercano a la muerte, pudiendo estar presente tanto en la realidad como en la disformidad de manera manifiesta y absoluta. Al ser alimentado por la creencia de los trillones de humanos que habitan la galaxia y el sacrificio de los psíquicos que a diario se le hace, se convirtió en una suerte de nuevo dios del caos que rivaliza con sus cuatro hermanos mayores. Una teoría bastante interesante. ¿Es realmente humano el emperador? Ah, la hipótesis de la edad oscura de la tecnología. Según las fuentes oficiales, el emperador nació como la amalgama de los últimos chamanes que podían reencarnar de la tierra. Siguiendo con esta línea, se explicaría cómo es que el emperador movió a la raza humana a lo largo de su existencia, permitiendo su hegemonía primero en la tierra y después en la galaxia, hasta la época previa al nacimiento de Slaanesh. Sin embargo, también hay sospechas de que el emperador no fue nacido de estos chamanes, sino que fue creado durante la edad oscura de la tecnología, con todo el conocimiento de la misma, usando las más poderosas técnicas genéticas, augméticas y cibernéticas para crear un verdadero superhombre que pudiera, eventualmente, protegerlos a ellos de las amenazas nacientes. Sin embargo, nada dura para siempre, y durante los toques finales a su superhombre, la federación humana cayó presa de la era de los conflictos, y éste quedó libre de una galaxia sumida en las llamas del colapso. Fue durante este tiempo que, tomando fragmentos de su propio ser, también creó a los Sensei para experimentar antes de crear los propios primarcas, que en el futuro serían sus generales. Dicho dato se nos deja entrever en Maestro de la Humanidad, Guerra en la Terra Araña. Ni siquiera es humano, hizo un gesto de advertencia, ignorado por la exaltada ministra. ¿Acaso él respira? gritó. Respóndeme, custode. ¿Acaso lo has escuchado respirar alguna vez? Es una reliquia del lado oscuro de la tecnología. Un arma fuera de su caja, haciendo lo que se le plazca. En solitario, este diálogo parece más el alarido desesperado de una persona a punto de perderlo todo, ante alguien que es todopoderoso y que intenta darle un sentido en medio de su horror. Sin embargo, juntándose con otros hechos aparentemente aislados, como en que el emperador aparezca hasta el 1928 en la Tierra, con conocimientos propios de la edad oscura de la tecnología, que posee una superioridad armamentística y conocimientos necesarios para forjar superhombres, nos dan otro punto de vista respecto a la verdadera naturaleza del emperador. B. Hipótesis de los ancestrales Hay otra posibilidad, una que nos dice que el emperador no solo estuvo hacia finales de la Edad de Piedra, sino que desde mucho antes, y que realmente se trata de un ancestral superviviente que se ocultó en Terra, huyendo de los negrones. Según esta teoría, este ancestral adoptó la humanidad, ascendiendo de la siglo a siglo, milenio a milenio, hacia un estado en el cual pudiera ser la raza conductual para poder vencer a los dioses del caos y destruirlos, erradicando la locura que las guerras de contra los Cethan y demás razas pensantes habían creado y desatado sobre la galaxia, explicándose entonces por qué el caos le llama anatema. Máxime, viendo todo este panorama, la teoría cobra más fuerza porque en Terra existía un portal a la terraña desactivado que solo el emperador sabía cómo activar para que funcionara de nuevo, y así poder llevar a la humanidad lejos del peligro de la disformidad, permitiéndole, a su vez, al ancestral podrá acceder de nuevo a las fuentes de poder de su pasado y reestructurar el impoder de su imperio a lo largo del tiempo. La tercera teoría lleva por nombre, ¿el caos deseaba realmente vencer en la herejía de Horus? Warhammer 40.000 tiene tres hechos que marcan antes y después previo a la muerte del emperador. y que marcan con total claridad el tono del universo. Estos tres hechos son las guerras de unificación y el tratado del monte Olimpo, la gran cruzada y la búsqueda de los primarcas, la herejía de Horus y la muerte de Horus. Esta teoría versa sobre el último momento cumbre del emperador y el instante donde el imperio tuvo un cambio absoluto. En la novela de legión, secretos y mentiras, la cábala les revela a los hermanos Alpharius y Omegon que, si ellos se pasaban al caos, podrían impedir que el imperio recorriese el sendero de la decadencia absoluta por 10 o 20.000 años antes de la extinción de la humanidad, ya que Horus, al triunfar, vería el horror que había provocado e inmolaría todo el espacio galáctico para acabar con los dioses del caos. Si bien, se dice que esta visión pudo ser trucada por los dioses del caos para evitar este cataclismo, nos hace pensar en algo muy claro. ¿Realmente querían Khorne, Sench, Slaanesh y Norgul ganar la guerra? A lo largo de la historia real y el trasfondo de Warhammer, se han visto guerras que, si bien, un bando le gana al bando perdedor, es realmente quien se beneficia de esta derrota. Así que, poniéndonos en este espíritu inquisitivo, no sería muy difícil pensar que el caos deseaba otro tipo de victoria sobre la convencional. En el libro El Primer Muro, en la saga del asedio de Terra, la hechicera Sardulayak le dice a Abaddon lo siguiente, referente a su futuro como campeón del caos. Cuando estás dedicado a los poderes, todas las victorias se dedican a compartir, porque la ascensión de uno es la ascensión de todos. Regocíjate al saber que nos acercamos al enfrentamiento final de Horus con el emperador. Estamos entregando al señor de la guerra a su destino. Esta cita deja muy claro que los dioses del caos no querían con total certeza que Horus triunfase absolutamente, ya que la naturaleza del caos es antagónica y no dominante. Necesita tener enemigos externos claros, ya que cuando no los hay o son muy fuertes, el caos entra en una larga serie de guerras que, pese a que teóricamente deberían fortalecerles, los debilitan. Entendiendo este curso de razonamiento, podemos entrever entonces algo interesante de todo el conflicto. El caos funciona como una suerte de caldera a vapor, pues se trata de una máquina poderosa que puede dar calor, energía y fuerzas a cosas que uno no sospecharía, pero requiere de un elemento externo, carbón, y en el caso del caos, las emanaciones psíquicas, para hacer estas maravillas. Está claro que el caos odiaba al emperador y este al caos, razón por la cual, cuando el emperador muere, se ven sorprendidos por una ofensiva masiva lanzada por unos agotados pero vengativos leales. El imperio, con el emperador a la cabeza, representaba más que una amenaza, era un peligro de muerte para el caos. En cambio, sin el emperador en el juego, el imperio se convierte en su principal fuente de recursos para obtener más y más poder a costa de los sufridos habitantes del espacio real. A medida que se va desenvolviendo la herejía de Horus y vemos que en el mismo seno de los traidores estallaron rivalidades que llevaron a una reducción de la eficacia combativa, el cuadro se va completando y queda claro que el caos perseguía más una victoria a largo plazo, la cual, por supuesto, conocemos como la guerra eterna. Es entonces, tras este análisis que la verdad tras la herejía pasa a ser una más siniestra en realidad que simplemente la lucha entre bien y el mal se transforma en una depredación premeditada, el desarrollo y ejecución de un plan completamente salvaje que alimentaría el caos durante los siguientes milenios. ¿Y por qué no extendernos en esta teoría? El sucesor de Horus, Abadon, dirigió un total de 13 cruzadas negras y ninguna había tenido realmente éxito, sino hasta la décimo tercera. Se puede decir que éste era un comandante incompetente o que sus enemigos eran auténticos maestros en el arte de la batalla, pero recordemos, ¿cómo es que el caos se alimenta? A través del sufrimiento y las cruzadas negras, pese a no ser hasta la última que se consiguieron conquistas territoriales, han traído indecible sufrimiento a los habitantes de esas regiones. Esta teoría es la más acorde con la naturaleza del universo y del caos mismo, ya que éste se comporta como un animal oportunista que medra y se fortalece de otros. ¿Es el emperador una marioneta en realidad? Desde la primera aparición registrada del emperador, siempre la enigmática y silente figura de marcador lo ha acompañado. Él, al final del día, era el ejecutor de muchas de las decisiones del emperador y quien regía las cuestiones más banales, pero no por ello menos importantes, del imperio. Marcador siempre fue descrito como un anciano venerable, cubierto por una capucha y portando un báculo con una guila bicéfal en el remate. Esta visión, si recordamos las leyendas de la humanidad, puede recordar a un anciano Merlín aconsejando a un joven y vigoroso Ray Arturo, encarnado en el emperador de la humanidad. Como siempre y como sucede en el mito artíurico, se piensa que el emperador es el artífice único de todo el proceso de reconquista galáctico llamado la gran cruzada. Y por esto se crearon los custodes, los guerreros trueno, los primarcas y los marines espaciales, con el ideal de traer al redir a los incontables pequeñas partes del enorme mosaico que era la humanidad dividida. A lo largo de los milenios de la era de los conflictos, el emperador y marcador planificaron con paciencia el progreso de una reconquista, creando una sólida base de poder en tierra para la guerra de unidad que habría de venir en el futuro cercano a ellos. Pero como todo en esta vida, la verdad no es tan simple como aparenta ni tan cierta como absolutos, pues, detrás de todo gran hombre, hay otra gran persona y esa persona siempre fue marcador. A lo largo del proceso narrativo que conforma la gran cruzada, marcador siempre aparece como la figura detrás del trono, encargándose de los asuntos menos honorables y organizándola cada vez más compleja burocracia imperial. A medida que la gran cruzada avanza, el emperador delega cada vez más y más poder en el que parece ser su único amigo. Esto, a nivel político tiene sentido entendiendo que el emperador iba alejándose de la esfera pública para emparcarse en el proyecto de la telaraña y debía dejar el poder a una persona de su plena confianza. A medida que la cara pública del imperio se sumía en el anonimato, marcador ganaba poder y se encargaba de la cada vez más ardua tarea de estructurar un imperio galáctico con millones de mundos en su poder mientras se encargaba a su vez de coordinar los esfuerzos de la mayor campaña militar llevada a cabo por la historia. Con estos datos expuestos podemos fortalecer lo dicho en el trasfondo base de Warhammer 40.000 que marcador es el mejor amigo del emperador y su único confidente a despecho de magnus. Pero si se ve entre líneas podemos ir descubriendo matices que no son cada vez más extraños. ejemplos ejemplo de esto es cuando varios primarcas a modo de broma dicen que marcador sustituyendo su máquina respiradora y su túnica por una armadura dorada pasaría perfectamente por el emperador. Esto aparecer a modo de broma parece ocultar una verdad. En el libro La Guerra Solar el emperador y marcador se encuentran en la disformidad. Tenían una breve conversación que termina con la siguiente revelación. No puedo ver dijo el emperador. Las pieles se movían sobre su cuerpo envejecido ni dentro ni más allá del ojo del terror. El presente es oscuridad y el futuro un horizonte de probabilidades. Solo existe la lucha perpetua por la supervivencia. Malgador más joven y vestido de oro se queda quieto por un momento y luego asiente una vez. Su rostro es una máscara que no puede ocultar su preocupación. Esta conversación aunada a las declaraciones de los primarcas y que marcador siempre sabía lo que hacía el emperador teniendo espías en todos lados incluso entre los custodes pero que este no sabía aparentemente muchas de las medidas tomadas por marcador en su nombre nos revelan entre líneas que el emperador era más bien una marioneta de marcador algo así como una máscara para que sus enemigos concentraran sus esfuerzos en él mientras que el verdadero amo de la humanidad podía entregarse sus planes cuales fueran con total tranquilidad esta careta es parcialmente derribada con el advenimiento de la elegía de Horus cuando marcador asume el poder de facto dentro del espacio leal del imperio fundando la inquisición los caballeros grises y enfrentándose con total decisión a los hijos díscolos del imperio esto explica por qué igualmente tras el fallecimiento de marcador el emperador queda atado al trono dorado en vez de resucitar como teóricamente pudo haberlo hecho el sacrificio de marcador por el emperador si bien en un principio parece desbaratar esta teoría en realidad la fortalece ya que entonces no habría discusiones de por qué marcador tomaba el poder del imperio por muy amigo que fuese de su fundador y guía además de preservar el astronomicón con gran parte de su energía para el futuro esta teoría puede verse perfectamente enlazadas con otras ya expuestas e incluso con la primera entendiendo el porqué del pensamiento maquiavélico y desconfiado ya que era más propio de marcador que del emperador siendo la figura del emperador la del humano más cálido que sus congéneres aceptarían fácilmente realmente ambas entidades necesitarían órdenes de su creador esperando a que esta colaboración haya sido del agrado de todos por favor como siempre no olviden suscribirse comentar y compartir este video con sus amigos aunado a eso me encantaría que fuesen al canal de mi amigo Naboo y le dejaran un saludo aunado a suscribirse ya saben para ayudarlo con su excelente labor esto ha sido el rincón de marco con el culto a Naboo y nos vemos en la próxima ocasión chau